El estado de la noche de lloré, de esa soledad de mi amor Te digo solo un momento algo, te quiero explicar Una palabra sin tenerla, acabo de inventar Una medicina que te lleve por razón Es el mejor remedio contra miedo y el dolor Hasta su largo tiempo en una noche otra vez Una medicina que te lleve por razón Es el mejor remedio contra miedo y el dolor